Amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Nosotros somos Oscar y Antoine. Hoy estamos en Mazamitla y esto es Punto y Viaja. Amigos, al fin llegamos a nuestro destino que es Mazamitla y ya llegamos a nuestra cabaña que va a ser nuestra por dos días. Aquí vamos a hacer nuestros desayunos. Hola Matías. ¿Nos desayunos? ¿Qué dijiste? ¿Qué diga? ¿El corte? Amigos, hoy estamos en el pueblo de Mazamitla. Vamos llegando justamente ahorita, estamos buscando un lugar para poder comer. Tenemos mucha hambre en verdad ya. Sí, ya morimos de hambre. Entonces estamos aquí como que en el centro del pueblito de Mazamitla. La verdad está bien pintoresco, yo jamás había estado aquí. El clima está súper agradable comparado con Culiacán, obviamente está súper agradable. Amigos, y de hecho tuvimos demasiada suerte porque hace poco abrieron la plaza principal y lo que es también la iglesia y en verdad es impresionante. En serio, tuvimos demasiada suerte. Una visita obligada antes de llegar a Mazamitla es visitar San Luis Olloclán. Vienen unos vampiritos, la verdad están súper deliciosos. Yo que me los había probado, pero vean, esto fue lo que pasó antes de llegar a Mazamitla. Amigos, nos encontramos en San Luis Olloclán. Venimos a probar unos vampiritos que dicen que eso es como que lo más típico de aquí. Entonces de pasada a Mazamitla llegamos a probarlos. Estamos muy la verdad intrigados por saber cómo saben, pero son unas bolsas así súper gigantes a lo que hemos visto ahorita, ¿no? O sea. Hola, amigos. Hola. Y no venimos solos, obviamente. Venimos con todos ellos, amigos. Se relajó. No sé. Vamos, acá. Amigos, y no solamente vienen los famosos vampiritos, sino que encontramos desdelotes, encontramos churros, encontramos comida. ¿Estamos juntos? Todo, 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 todo. ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Amigos, en verdad estoy demasiado intrigado porque en verdad ya quiero probarlos. Nos han dicho que están demasiado buenos. Y llegamos a los vampiritos, vean. Jugo naranja natural, jugo de limón, sal de la laguna de Champala. Este es un preparado que lleva jugo de tomate, chile de limón, sal y naranja. Se llama sangrita. ¿Usted quiere con licor o sin licor? Es uno de medio litro. Sí, de medio. ¿Medio litro? Mucho hay. Amigos, y Damián no va a tomar. No, yo no. Nada. Oye, yo soy el conductor de ciclón. Miren, amigos, aquí vamos a elegir nuestro delicioso sabor de vino. El famoso vampirito ya acaba con el tequila. Ahora vamos a acabar con el amarro. Listo. ¿Eso es medio litro? Eso es medio litro. Amigos, pues este es el famoso vampirito que venden aquí en San Luis. El proceso para eso son tres etapas. O sea, después de la primera etapa te sirven como que las bebidas nada más sin alcohol, ¿no? Ya después de ahí pasas a otra sección y tú seleccionas tu licor que le vas a querer echar. Y ya después de ahí pasas a la otra sección donde te lo amarran, te ponen el copote y obviamente pagas, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal está. Primero que lo prevé Oscar para ver qué tan fuerte lo hiciste. ¿Está fuerte? Está fuerte, pero está rico. Ahora voy yo, amigos, ahora voy yo. Ay, no, está bien rico. Está rico. No manches nada, fuerte que está. Nuestros amigos borrachos. Amigos, miren con quiénes nos encontramos. Hola. Hola. Él es el famoso Matías. Este niño es un amor. Como su mamá. Mira, mira la carita. Para él, para yogur. Este es el niño yogur. Sí. No, sí le gustó eso. ¿Quieres qué? ¿Le gustó? De hecho, dijo, mira, ya ve a mi futuro cliente. ¿Qué dijiste? Que si quieres así o con tequila. El equipo de mamá están súper mega entrados con sus bebidas veganos. Ya ni había. Para qué lugar ya, qué lugar más bien. Están súper ricas. Sí, recomendadísimas. Hasta con el dedito parado, por decirlo. No manches. Sí, se lo pide. Salud. Salud. Amigos, vean. Esto es viajar con youtubers, para que vean. Aquí está equipaje de mano grabando también ellos. Hola, hola. ¿Cómo están? Allá está Chavos Vlog grabando igual ellos también su intro. O sea, todo el mundo grabando por su lado. Aquí está tomando fotos. Pero está súper padre. Jamás lo habíamos experimentado. Y la verdad es una bonita experiencia. Amigos, algo que está muy padre también del pueblito. Es que todos los negocios es obligatorio que tengas cubrebocas para poder entrar. Y de hecho, a la entrada del pueblito. Hay muchos letreros en todas partes donde dice que el uso de cubrebocas es obligatorio dentro del pueblo. Imagínense. Eso está padre, ¿no? Amigos, vinimos a comer a un restaurante que se llama Posada Mazamitla. Recomendación de un local de aquí del pueblito. Fuego regular, todos pedimos chamorro de cerdo. Entonces vamos a ver qué tal está. Vean esta cosa. Está enorme. Todo esto dura de dos horas y media a tres. El costo es de doscientos pesos por persona. Ahora, con la consigencia, pues estamos trabajando un 60% de la capacidad de los camioncitos para que lleven sus a la distancia. Para que quieran hacer su reservación. Amigos, y al fin llegamos a nuestro próximo destino que es la Cascada del Salto. Sí, yo sí. Sí. Amigos, de hecho, aquí se pueden rentar caballos, patrimotos y eso. Nosotros como traemos el bebé Matías, obviamente vamos a caminar. He caminado son aproximadamente 20 minutos, más o menos. Entonces, es lo que nos dijeron. Entonces, pues nada, vamos a empezar el recorrido. Amigos, acabamos de enterarnos que del punto donde estamos para entrar a la Cascada del Salto son siete kilómetros de ida y siete de venida. Entonces, es a la fuerza o rentar un caballo o rentar una moto porque es una hora de ida si vas a pie o una hora de venida. Entonces, la verdad, está súper largo para poder llegar. Hola. Bien entrado, bien entrado. Para poder ir a la Cascada a pie. Amigos, pues, ¿qué creen? Siempre sí nos vamos a animar a irnos caminando. Y todos dijeron que sí. Todos van bien motivados, ¿verdad? Sí. Todos. Y Matías también. Ya veremos el regreso a ver qué tal. A ver si es cierto que muy optimistas, ¿no? Así de, help me. Amigos, el costo de la entrada a la Cascada es de $25 pesos por adulto y $15 pesos por niño. Nos estaban comentando que si el niño es de brazos, pues, obviamente, no paga. Pero si ya el niño camina, no importa la edad que tenga, ahí tienes que pagar $15 pesos. Ya, nos encontramos ahorita en los casos. Un atractivo muy popular del municipio es este fraccionamiento por las cuestiones de lo que es la Cascada del Salto. Es una cascada aproximadamente de 18 metros de altura. En la cual se puede hacer un sendero en el cual bajas desde la falda de la cascada hasta donde está el estanque de la cascada. En esta temporada, como son temporadas de lluvia, no puedes apreciar más que nada la claridad del agua como corre. Desde la Sierra del Tigre hasta por acá, que va hasta lo que es la Garita, Tamazula, Contla, etc. Y por estas temporadas, se aprecia más que nada el agua, lo que hacemos aquí, el chocomil del río. Que es una revoltura de la tierra, entre otras sustancias de lo que es la Sierra del Tigre. Y por eso se ve ese color. Amigos, estamos bajando hacia la cascada y vean, nuestra salvación llegó a nosotros. Están cobrando $30 pesos para bajarte y $30 pesos para subirte. Si a ustedes les cuesta mucho, porque es camino empedrado, pues es una buena opción para que lo paguen. $30 pesos, no es mucho, es algo significativo realmente. Dice el chavo que él baja y sube cada 20 minutos. Entonces, si están por abajo y están cansaditos de allá, porque dicen que la subida está pesada. Entonces, si no quieren subirla así porque está muy pesada, les recomendamos que sí paguen esos $30 pesos. Para que se eviten todo el recorrido de una hora y en 10 minutos están de vuelta arriba. Amigos, después de 10 minutos llegamos a la entrada de la cascada El Salto. Y aquí la gente hace una línea y espera por la que llegue el carrito y todos se avalanchan. Así que si vienen para acá, hagan línea porque si no, quedan fuera. ¿Qué te pareció el recorrido? La verdad estaba muy padre. Lo único que decía es como ese camino era empedrado. Así veníamos como gelatinas, ¿no? Pero la verdad vale mucho la pena porque, amigos, la verdad dijeron que era media hora de bajada. Pero yo le calculo mucho más. La verdad estaba bien pesado y bien empinado. Obviamente de su vida lo vamos a pagar nuevamente porque si no, imagínense, vamos a llegar pero muertos. Amigos, una de las cosas que nos dijeron es que solamente se manejan 16 personas en el carrito. Algo que no está tan padre es que por la pandemia ya no están manejando medidas así como que las usuales están llenando el carro a tope. En este caso nosotros solamente veníamos los 6 de nosotros. Pero si los demás así como que no están siguiendo, no te dan gel ni nada por el estilo. Así que tengan mucho cuidado, traigan su gel antibacterial ustedes mismos, cubrebocas. Y pues traten de guardarlas a una distancia, aunque va a ser un poquito imposible. Amigos, una súper recomendación que les hago si vienen aquí a la cascada del Talto es que se traigan zapatos cómodos. Zapatos aptos para subir y bajar piedras porque la verdad aquí el camino está súper empedrado, no está nada parejito y la verdad sí está un poco rasbaloso. Mi error en este caso fue traer unos zapatos listos y estoy como que sufriéndola demasiado así que no cometan mi mismo error por favor. Amigos, lo logramos. Hola amigos, aquí están Antoine y Oscar en el modelaje. Vean nomás. Volte a ver, volte a ver, ahí va. Una, dos, trece, frente, otra. ¡Va, qué rico! Ahí va, una, dos. ¿Qué tal, eh? Oigan, aquí me puedo quedar. Todos unos modelos profesionales sí o sí, eh. Amigos, acabamos de terminar el recorrido hacia la cascada y ahorita nos dirigimos hacia la salida donde vamos a agarrar el transporte que nos llevará hasta la salida donde está nuestro auto. Pero queremos darle tres recomendaciones. Sí, de hecho amigos, las tres recomendaciones son súper sencillas. La primera que ya les dije hace ratito, traigan zapatos cómodos para subir porque es un camino empedrado. La segunda es que traigan agua porque aquí no hay donde tomar agua. Así que traigan su botellita de agua. Y la tercera es que después de terminar la botellita de agua se llevan su basura con ustedes, amigos. Porque si miramos una cuanta basurita por ahí y eso la verdad no está padre. Porque estamos en la naturaleza y la naturaleza no toma agua embotellada. Así que por favor, llévensela con ustedes. Aquí hay muchos cestos de basura donde la pueden depositar. Amigos, si ustedes ven alguna basura en su camino, por favor, no les cuesta nada recogerlo, llevárselo en su mochila y tirarlo en donde debe de estar tirada la basura. Amigos, la iglesia de San Cristóbal aquí en Mazamitla es una joya y fue construida hacia mediados del siglo XX. Definitivamente es una visita obligatoria y en verdad es increíble la iglesia por dentro y claro, por fuera. Amigos, una de las cosas súper padrísimas de parte de aquí de Mazamitla es que todo es tan rústico. Que incluso los locales, o sea, se pueden apreciar en la calle y miren como carretas rústicas, como viejitas. La verdad, le da un toque especial a Mazamitla. La verdad, estamos fascinados con el pueblo de Mazamitla. Si tienen alguna oportunidad alguna vez de venir aquí a visitarlo, la verdad, se los súper mega recomiendo. Yo sé que no se van a arrepentir. Mazamitla se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2005. Ok, no. Amigos, un dato curioso, el pueblo de Mazamitla se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2005. Amigos, Mazamitla es uno de los lugares más atractivos de la Sierra del Tigre y ofrece muchas actividades de aventura y deporte. Amigos, una de las festividades de Mazamitla son las piezas... Amigos, una de las festividades de Mazamitla son las piezas saurinas que se celebran del día 14 de febrero al 24. Otra de las fiestas es la fiesta de la Fundación de Mazamitla. Se lleva a cabo del 27 al 30 de marzo con un sinnúmero de eventos deportivos y actividades culturales. Amigos, y por último, una fiesta muy emblemática es la fiesta de San Cristóbal, que se lleva a cabo el último fin de semana de julio, con danzas, altares, misas, juegos pirotécnicos y serenatas que se festejan a San Cristóbal, patrono del pueblo. Amigos, el mercado municipal de Mazamitla se encuentra aproximadamente a una cuadra y media de la catedral. Los horarios del mercado son 6 de la mañana a 11 de la noche. Amigos, sin duda alguna, Mazamitla es el pueblo mágico que de verdad tienen que sí o sí visitar. Amigos, este video llegó a su fin. Esperamos que les haya gustado. Si fuera así, nos ayudarían mucho regalándonos un like y suscribiéndose al canal. Amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.